Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte el lanzamiento del canal de televisión Unisur, los foros de discusión sobre una nueva ley de cooperativas y mutuales y las terceras jornadas de salud. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? El canal de televisión Unisur dio un nuevo paso en su consolidación. Bajo el eslogan 5 universidades, un mismo canal de televisión, se presentó la señal de prueba del canal creado y producido por un consorcio de Casa de Altos Estudios que integran las universidades de Las Artes, Avellaneda, Lanús, Arturo Jauretche y de Quilmes. El canal Unisur es el resultado de un proceso de construcción colectivo y posibilitado gracias al derecho que otorga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este canal ya se encuentra en el aire para la región sur y puede ser sintonizado en el canal 29 de la Televisión Digital Abierta. La verdad que es un día para celebrar. Estamos concretando, cristalizando una idea que comenzó hace menos de un año y con el esfuerzo de las 5 universidades, de nuestros equipos de producción audiovisual pudimos concretar esto de llegar a tener por primera vez la señal al aire. La idea es estar con todas las producciones propias, con lo que va generando cada una de las universidades y tratar de tener una estética común, tener una producción común, así que en ese marco creo que es importantísimo. Esta primera etapa mostró la posibilidad de un futuro muy dinámico y muy riesgoso en un punto, pero también por lo mismo muy valioso, ¿no? Esta nueva relación entre las universidades y un consorcio que es complejo, pero prometedor y, bueno, lo mismo a la comunidad. Somos 5 universidades del sur, una sudestada. Están produciendo desde adentro y desde afuera lo que son estos vínculos con la sociedad que nos contiene. Y lo que nos une a estas 5 universidades es fundamentalmente eso, el compromiso que tenemos para servir al pueblo y para servir al país. Lo que nosotros nos planteamos es darle visibilidad a aquellas cosas que no tienen visibilidad, darle voz a aquellas cosas que no tienen voces. Así que esa es la idea, esa es la posibilidad, y a su vez también dar parte de lo que es una batalla cultural, ¿no? Y cuando hablamos de batalla cultural no significa pelearse con nadie, significa poner en valor el conocimiento que a veces queda escondido en algunos rincones de nuestras universidades y que no pueden ser conocidos, esa es un poco la idea. Me parece que no solo visibiliza la relación entre estas universidades y todo el sistema universitario y la comunidad y el territorio, sino que también permite a la gente de todo el territorio participar y ser una parte activa, digamos, de la producción de conocimiento, de la producción de todo, de la creación, de la investigación, de todo lo que hacen las universidades, lo que hacemos las universidades. Nosotros creemos que estamos trabajando en el proceso de democratizar la palabra, de encontrar nuevas alternativas, de visualizar las necesidades de cada uno de nuestros habitantes y además de romper esas barreras históricas que separaban a las universidades de nuestro pueblo cada vez más. Durante el 2014 se presentó un nuevo anteproyecto de Ley de Cooperativas y Mutuales para reemplazar a la regulación actual sancionada en 1973 el Observatorio de Economía Social y Solidaria de nuestra universidad organizó foros de discusión donde participaron representantes de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Los temas que estamos trabajando tienen que ver con, por un lado, el trabajador autogestionado como sujeto político, qué tratamiento en cuanto a derechos, obligaciones y a construcción, digamos, de la figura del trabajador autogestionado, está en la propuesta de ley y que podemos aportar al respecto. También otro punto es el tema de las cooperativas protegidas, cooperativas sociales y empresas sociales, con la que nosotros trabajamos y que son todas formas emergentes, digamos, en lo que nosotros llamamos la nueva economía social. Esta nueva ley, por un lado, quiere, digamos, unificar en una sola ley la legislación previa que estaba dividida en cooperativas y mutuales y, por lo tanto, hay nuevas formas de cooperativas de trabajo, por ejemplo, las formas de cooperativas de trabajo impulsadas por el Estado. Estábamos revisando particularmente que no todas las cooperativas en los territorios tienen las mismas problemáticas. Cuando hablamos de cooperativas, hablamos de las personas que conforman las cooperativas, cada una con sus diferentes experiencias y estábamos viendo la propuesta de ver esas particularidades en los distritos. Implica también tomar en consideración una serie de iniciativas que desde el cooperativismo y mutualismo se están trabajando, como en servicios públicos, viviendas, salud, finanzas solidarias y un montón de temáticas en donde hoy la economía solidaria y particularmente las cooperativas y mutuales tienen mucho peso. Nosotros somos un trayecto formativo en el marco de una universidad que abre un espacio con propuestas estratégicas de inclusión, calidad y pertinencia y nosotros vamos trabajando esos sentidos, digamos, y esas investigando, armando trayectos que sean inclusivos y que a la vez, como acá se dice siempre, sin calidad no hay inclusión y sin inclusión no hay calidad. El programa de Asuntos Estudiantiles y Bienestar, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, realizaron las terceras jornadas de salud. Estuvieron abiertas a toda la comunidad y participaron estudiantes de nuestra universidad y de la Escuela Secundaria Técnica. Además de la atención clínica y odontológica, se brindaron dos talleres, uno sobre violencia de género y otro sobre drogadependencia. Estamos haciendo una jornada de salud con los alumnos de acá, de la secundaria de la universidad. Se están realizando controles de glucemia, de hipertensión arterial, control del índice de masa corporal para detectar sobrepeso. Sabemos la importancia que tiene esto sobre la salud. Nosotros la jornada la encaramos desde varios puntos. Principalmente representa lo que es el Seguro Público de Salud, que es un programa del Ministerio de Salud que ofrece una cobertura médica, odontológica y de laboratorio a aquellos alumnos que no tengan obra social ni la posibilidad de tenerla. Nosotros vamos a realizar dentro del marco del programa de prevención y atención de violencia familiar y de género, un taller justamente sobre la temática con dispositivos para poder analizar la problemática con los estudiantes, docentes y no docentes de la facultad. Es crear una conciencia de vida saludable en la población universitaria y por otro lado, el año pasado se ha creado la Escuela Técnica de la Universidad y se aprovecha esta jornada no solo para obtener los datos necesarios, sino para que sea un espacio de recreación para los chicos y poder llegar a tener el acto físico que necesitan para cursar. La verdad, nosotros hace un montón de tiempo le damos relevancia a que puedan estar integrados lo que es el Ministerio de Salud con las universidades y la importancia que tiene que trabajar con el ámbito universitario sobre esta temática que tiene un gran impacto en la población en general. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar a nuestra página web y también seguirnos por Twitter y Facebook. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.